Ya no más explotación, ya no más tirar basura Sueño con salir y solo ver un verde claro Que no hayan aguas sucias ni árboles talados Tú no comes el dinero ni el oro Tú comes frutos, alimentos, que es de todos Pero hay que cuidar esta tierra que está viva y nos alimenta No la dañes, más bien siembra el amor Sueña con una vida sana Mala naturaleza Sueña Con un paraíso que es de todos Pero necesita de tu ayuda Mala naturaleza Esta tierra que está viva y nos alimenta No la dañes, más bien siembra el amor Sueña Sueña Con una vida sana Mala naturaleza Sueña Con un paraíso que es de todos Pero necesita de tu ayuda Sueña Sueña Con un paraíso que es de todos Pero necesita de tu ayuda Necesita de tu ayuda Necesita de tu ayuda No es la solución Ya no más explotación Ya no más tirar basura Sueño con salir y solo ver un verde claro Que no hayan aguas sucias ni árboles talados Tú no comes el dinero ni el oro Tú comes frutos, alimentos, que es de todos Pero hay que cuidar esta tierra que está viva y nos alimenta No la dañes, más bien siembra el amor Sueña con una vida sana Mala naturaleza Sueña Con un paraíso que es de todos Pero necesita de tu ayuda Pero hay que cuidar esta tierra que está viva y nos alimenta No la dañes, más bien siembra el amor Sueña Sueña Con una vida sana Mala naturaleza Sueña Con un paraíso que es de todos Pero necesita de tu ayuda Sueña Con un paraíso que es de todos Pero necesita de tu ayuda Necesita de tu ayuda Necesita de tu ayuda Ya no más explotación Ya no más tirar basura Sueño con salir y solo ver un verde claro Que no hayan aguas sucias ni árboles talados Tú no comes el dinero ni el oro Tú comes frutos, alimentos, que es de todos Pero hay que cuidar esta tierra que está viva y nos alimenta No la dañes, más bien siembra el amor Sueña con una vida sana, ama la naturaleza Sueña con un paraíso que es de todos Pero necesita de tu ayuda ¡Gracias por ver el video!